¡Felicitaciones campeón! Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por estar así. Bueno, qué emoción, ¿no? Debe ser algo muy lindo. Sí, la verdad que algo muy contento en este nivel de alto rendimiento. Es muy difícil llegar y bueno, y salir campeón más todavía, así que contento, muy contento. Participaste con ciclistas de primera, ¿no? Sí, sí, obvio. Corro en la categoría Elite y Sub-23 y bueno, están los mejores del país. ¿Eso te hace entrenar fuerte, ser más profesional, digamos? Sí, sí, la verdad que es muy duro durante todo el año, son entrenamientos de 3 horas, 4 horas, más gimnasio, así que es muy complicado. ¿Más vitaminas que las tengo que al lado? Sí, creatina, creatina, eso no puede faltar. Eso es fundamental porque el desgaste es muy grande, ¿no? Muy grande el desgaste. ¿Cuánto, cada carrera, cómo, cuánto? Y no, yo hago velocidad, son 200 metros y después son los match de mano a mano, que clasificás con un tiempo, después vas a octavo de final, cuarto de final, sexto de final y final. Pero bueno, es un día muy largo. A medida que vas avanzando, lógicamente, tus rivales son más duros. Así es. Y tenés apoyo, vos, de la gente, sí. Sí, obvio, hay mucha gente que me apoya, que me sigue, bueno, después la municipalidad también me dio una mano grande para poder viajar. Y bueno, Pablo, Juan Mancini, J. Junque, hay mucha gente que me sigue, Fideo también, me da una mano enorme con el gimnasio. Así que sí, la verdad que me siento contento, más que nada. Bueno, yo entre las cosas, hay muchas cosas que no entiendo, entre ellas cómo el ciclista paga la inscripción para participar, sino que es el protagonista. No, no, a nivel elite, la federación que vos estás federado, yo estoy federado para la provincia de San Luis, eso abonan todo lo que es la federación. Ustedes no, no pagan inscripción, digamos. Bueno, pero alguien la paga la inscripción. Sí, sí, obvio, la federación se hace cargo. Claro, y ahora te toca seguir en un nivel alto, ¿no? Sí, ahora vamos a estar con la selección en los Juegos Sudamericanos de Paraguay. Así que bueno, una experiencia muy linda y bueno, tratar de dar lo mejor que se pueda. ¿Cuándo son esos juegos? Del 10 al 15 de octubre. Ah, no falta nada. No falta nada. ¿Y el entrenamiento tiene que ser el mismo o tiene que intensificar? Sí, ahora concentramos con la selección del 18 al 30. Vamos a estar concentrando en Rafaela, Santa Fe. Así que bueno, vamos a meterla ahí. ¿Te vas? Sí, sí. ¿De ese ambiente unos días? Sí, sí. El domingo ya me voy. ¿Y extrañas un poquito o no? Sí. ¿Sí extrañas? Sí, estamos anduros. Allá también entrenan todos juntos. Allá entrenamos con todos los chicos, sí, preparando lo que se viene y bueno, contento. ¿Te dan la bici, Juan, o no? No, no, la bici pongo yo. Después lo que es rueda y eso sí, pero el cuadro yo llevo el cuadro mío. ¿Eso es mejor porque vos estás cómodo con lo tuyo, no? El material mío, o sea, el cuadro sí, porque es la bici mía. Claro. Amoldada a mí. Hay otras bicis distintas, cada uno se lleva la suya, el cuadro por lo menos. Sí, la mayoría de los chicos cada uno lleva su bici y bueno, después la selección pone lo que es rueda y demás. ¿Te vas a poner la camiseta de la selección argentina? Ah, sí, es un orgullo muy grande. Eso te iba a decir, debe ser un orgullo, ¿no? Muy grande. Sí, hasta emocionante. Sí, la verdad que sí, muy contento por haberse dado, así que bueno, a tratar de dar lo mejor y darle para adelante. ¿Cómo te enteraste que ibas a representar a la selección? No, bueno, siendo campeón nacional, era obvio que tenía que viajar, empezar a viajar con la selección, así que me avisaron el martes pasado y bueno, nada, seguir entrenando para llegar lo mejor posible. Más allá que sabías por haber ganado, cuando te llaman y te dicen, también necesitamos entrenar. Y nosotros ya sabíamos que si salíamos campeón, 100% que yo tenía que viajar, así que bueno, cuando salí campeón también se me vino a la cabeza que iba a correr afuera, así que nada, muy contento. ¿Estás nervioso? No, tranquilo. ¿No? Nada, tranquilo. Acá Pablo va a tener que buscar otro empleado por esos días. Sí, por unos días. Bueno, te felicitamos y te deseamos éxito ni hablar y bueno, ahora viene lo más duro tal vez de tu vida deportiva, no hay que representar al país nada más y nada menos. Sí, sí, la verdad, ahora es un nivel más competitivo, digamos, internacionalmente es mucho más complicado, así que bueno, a seguir metiéndole como se viene y un poco más también. Bueno, ¿conocés a los demás chicos que integran la selección? Sí, sí, conozco a todos. Así que va a ser... Sí, un viaje lindo. Un viaje lindo. Sí. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias Juan.